a raíz de que don pedro brilla por su ausencia en el canal de youtube y de la tía rosinga pues sabemos que ella se junta con rosy ribera y con lupillo ribera dentro de su programa o sea en pocas palabras ella no encuentra todavía la dupla perfecta porque los seguidores se le han ido cayendo y se han ido corriendo donde don pedro y donde donde natalie rodríguez a raíz de que parece que a la gente le gusta más lo que ella dice y lo que ella hace o sea doña rosita está juntada prácticamente con su hija el hambre y la necesidad están juntos y qué cosa fue lo que dijeron dentro del programa aquí te lo voy a contar todo con lujos y detalles dentro de la transmisión así que por ese lado esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su canal siendo día lunes día lunes un poco fastidioso para muchos no donde muchos se tienen que levantar temprano hay que ir a trabajar hay que ir a hacer los los quehaceres del hogar y uno dice hay que aburrir el fin de semana lo pasé tan lindo y ahora me tengo que poner a hacer cosas pero que los lunes siempre cuesta y díganme díganmelo a mí que no lo sabré que he descansado sábado y domingo pero aquí estoy para hacer el programa para todo el público que nos ve de manera internacional quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita la emoción nos embarga por muchas razones una de ellas que la principal mes de octubre día del señor de los milagros pero no solamente eso mi querido público sino que ya se acerca la navidad ya no falta nada y muchos que amamos la navidad porque es la representación de la llegada de nuestro señor jesucristo a la tierra es realmente emocionante recordándole al público que en diciembre nosotros tenemos una campaña que se llama ayuda me ayudar donde llegamos a los niños más pobres que trabajan en las calles tratando de ganarse un dinerito para poder llevar a sus casas y que muchas veces no tienen un regalo pero con la ayuda tuya y la mía vamos a poderlo lograr dentro de la transmisión y lo van a poder ver obviamente por medio de nuestro programa así que sabe el público su comentario importa su like también cualquier donativo al servidor lo pueden hacer por medio de paypal el día de hoy hablamos de la ribera bueno una más ribera que la otra no porque la otra no es ribera o sea me refiero a doña rosa porque se pusieron a hablar una serie de pendejadas parece que las dos se sientan a mirar mi programa y desde acá le dedico el programa a raíz de lo que voy a decir quién las ha llamado brujas en este en estos en estos tiempos yo a raíz de lo que se comenta dentro de su entorno personal a raíz de la relación que tiene don pedro ribera con natalie rodríguez yo les he llamado brujas porque a mí me cuentan lo que ellas hacen y cualquier reclamo vayan al chismoso a decirle por qué demonios me está contando las cosas que hacen eso les pasa sinvergüezas descaradas por hacerlo público por contarlo y por chismosas pero ellas condenaron a los chismosos a los chismólogos jajaja ay dios mío ellas que nos cuenta su vida privada comenzaron a condenar a los chismólogos a raíz de lo que hacemos en youtube nosotros no contamos nuestra vida privada en nuestras porquerías por gas eso está bien claro y yo creo que uno tiene que ser consciente de las cosas que hacen de las cosas que dice dentro de la historia hermanita y cristo no porque somos hermanos en cristo hipotéticamente hablando claro que sí que van a pelear conmigo ahí no no me quieren mencionar pero qué bien que se sientan a ver el programa y les voy a decir los motivos y las razones porque ahorita se los voy a explicar al público para que el público lo pueda entender este fin de semana se juntó el hambre y la necesidad se juntaron madre e hija exactamente las dos mosqueteras para hablar de que para hablar de espiritismo y de que hay personas que practican la brujería y hablan con los muertos muchas personas y eso es verdad quieren hacer conexión con los muertos y eso es imposible porque los muertos ya tienen su lugar y dios en su palabra condena a aquellas personas que definitivamente hablan con los muertos y dijeron vamos a hablar de la brujería vamos a hablar de hechicería vamos a hablar de los muertos de la conexión y todo lo demás y yo dije pero porque tocaron el tema el último el único que las ha acusado de brujas durante todo este mes he sido yo a raíz de que a raíz de lo que me cuentan lo que están dentro de su entorno laboral siendo sus empleados y por eso tocaron el tema estas dos doña rosa ex de ribera y rosa y ribera prefieren según ellas no porque están hablando de la brujería y como la gente la práctica para conectarse con el muerto que ya murió dice que ellas prefieren morir primero para irse a reencontrar con jenny ribera para conversar face to face recuerdan ustedes que doña rosa nos dijo que jenny ribera una profeta no así se que están así estas dos sinvergüenza descaradas nos dicen a nosotros que ella no practica brujería y que no en mi hechicería pero doña rosa siendo cristiana nos contó a todos nosotros que ella se había encontrado con un profeta y que el profeta le había dicho que jenny ribera estaba parada afuera en los atrios esperando desesperada para que su familia pueda llegar al reencuentro familiar y eso lo dijo siendo cristiana los profetas ya están dados dentro de la biblia dice que no son brujas pero se fueron a un disque profeta para decirle que jenny ribera estaba en la puerta esperando que la vieja vaya juntamente con los hijos el día que se muera incongruentes parece que no tienen memoria los profetas los profetas ya fueron declarados en la palabra del creador no existen otros profetas pero bueno que les puedo decir por la boca por el hocico muerde el pez es lo que yo tengo que decir dentro del programa entonces ellas prefieren morir primero para hablar con jenny y si es así porque hablaron por el profeta que le dijeron que estaba parada en los atrios la otra en la puerta como portera que cada vez que tocaba el timbre ella corría para ver si era su familia cuando todos los días mueren millones de personas se fue al cielo para vivir un infierno de portera y de guachimán de cementerio para eso se fue al cielo como si dios no fuera omnipotente omnisciente, omnipresente todo lo conoce, todo lo sabe y todo lo ve la verdad les soy bien sincero al público estas dos así como van yo no creo si es que jenny ribera está en el cielo yo no creo que estas dos la van a poder ver y va a hablar con ella por supuesto recuerdan cuando Lázaro murió recuerdan cuando murió y cuando el rico el rico y el pobre recuerdan eso cuando el rico le ninguneaba al pobre un poco de comida y de repente murió el pobre se fue a vivir al seno de Abraham y dios le mostró una imagen y él podía ver al pobre como disfrutaba de lo que dios le estaba dando mientras que él estaba en el infierno y le decía deja que Lázaro moje mis labios aunque sea con un poco de agua le decía dios dile a mi familia que estoy aquí y que no lleguen a este lugar porque es realmente horrible lo mismo le va a pasar a estas dos estas dos se van a caer en el infierno y jenny ribera va a estar arriba y nunca la van a poder ver así como van realmente como se los estoy diciendo ¿por qué motivo estas dos no podrían? uno de los tantos motivos que hay hay un montón de motivos pero ¿por qué uno de los tantos motivos por los cuales estas no podrían entrar a la presencia de dios que se golpean el pecho y que dicen que están protegidas? una porque uno nunca debe desearle la muerte a su propia hermana carnal de la misma conchiviris que tomaron exactamente la misma teta y nosotros sabemos que hasta el día de hoy ella públicamente y me refiero a doña rosa le deseó la muerte a la tía pita a su hermana y públicamente en ningún momento de la historia ella ha salido a pedir perdón de lo que dijo de su hermana mientras tanto la otra si la que eran prostituta la que dicen que se encamó con todos los hermanos de la iglesia la que dice la tía pita que arrasó pues y hizo lo que le dio la gana en el templo del creador con todos los hermanos recordemos que hizo apología a un pedo hilo dentro de un programa donde preparó una pasta y le puso un nombre entonces fue mamacita por sus frutos lo conoceremos a todos entonces yo dudo que estas dos y hay más cosas que puedo decir dentro del programa muchas más cosas pero yo dudo que estas dos se vayan a vivir con el creador no así de fácil pero esas dos por qué motivo tocaron el tema de la brujería y la hechicería que van a ser condenados que no van a ser condenados me pregunto será porque el único que les está diciendo a ellas que están usando la magia negra para alejar a don Pedro de Nathalie Rodríguez según su entorno que me chismosean inmediatean dentro de mi plataforma en Instagram será por eso realmente hay que coincidencia ellas dicen que no ven a nadie pero parece que si me ven y saben por qué no me nombran dentro del programa por qué no me van y me dicen con nombre y apellido porque se creen grandiosas saben por qué no lo hacen porque no quieren darme protagonismo porque saben que si el público me conoce las voy a desprestigiar a raíz del comportamiento y de las cosas que ellas hacen y les voy a abrir la mente a todo el mundo lo único que hacen solamente es mandar indirectas no claro que sí y por qué lo decimos porque dentro del programa que les estoy comentando doña Rosa dice ni los brujos ni los hechiceros entrarán al reino de Dios y la Rosa Rivera dice tampoco los mentirosos y los chismosos sorry con el humi nos estás llamando chismosos y nos estás llamando mentirosos a raíz de que nosotros hemos dicho que estas dos están practicando la hechicería y la brujería para alejar a Don Pedro de Natalie Rodríguez parece todo indicar a que sí pero también tengo una mala noticia para ti querida no entrarán los brujos tampoco entrarán los hechiceros tampoco entrarán los chismosos y los mentirosos pero sabes una cosa tampoco van a entrar los rateros los rateros que se excusan detrás de la palabra del creador para robarle a su propia familia los rateros como tu marido así te lo digo aquí en el programa que robó ochenta mil dólares a los hijos de Jenny Rivera y según tú dices que él los devolvió y no has explicado hasta el día de hoy como mierda devolvió los ochenta mil dólares que le robó a los hijos de Jenny Rivera dicho por tu hocico no por el mío querida pero tampoco cuando se te ha preguntado sobre el escándalo de los hijos de Jenny Rivera y la herencia lo único que has sabido es embarrarte el hocico y hablar de Dios pero no dar claras respuestas con respecto al dinero que supuestamente te robaste entonces las rateras no entrarán al reino del creador porque por rateras y eso que todavía me falta porque si comenzamos a hablar de que te sientas allí con tu madre para comenzar a hablar del aceite y venderlo para ganarte veinticinco dólares veinticinco miserables dólares para metértelo en el bolsillo usando la palabra del creador del aceite que dice que los ancianos deben utilizar en las iglesias para curar a los enfermos y les pones etiquetas y los vendes eres una desgraciada de mierda así hablas de Dios aquí yo hablo claro aquí yo no hablo medio así que yo no voy a la brujería que yo no hago brujería que no sé qué pero te vas usando la palabra de Dios y tu madre también que es otra que se fue donde la tía Martita donde la hermana Martita a hacer toda una propaganda para lucrar para vender a Dios son iguales como Judas que vendió a Dios por tres pesos hipócritas de porquería fuerte hablo por supuesto fuerte hablo las hipócritas hablando de la brujería y la hechicería pero bien que comienza a vender el aceite el aceite que no debería ser vendido que debería ser usado por los ancianos dentro de la iglesia para curar y ellos lo han puesto para el sexo para el rauma para la artritis para el cáncer y un no sé cuánta cochinada y me vas a ¿por qué no te pones de tete a tete conmigo puerca? ponte de tete a tete conmigo te invito en el programa a una entrevista para que te sientes conmigo y comencemos a darnos como nos viene en gana ¿qué te parece? yo no cuento la vida privada de nadie dentro del programa lo único que hago es resaltar lo que han dicho a lo largo de todo este tiempo los rateros tampoco enterrán al reino de los cielos por si acaso y tampoco aquellos que usan la palabra para beneficio económico pero también personal no se puede practicar según ellas la magia negra pero tampoco la magia blanca con eso no se juega y es una gran verdad pero estas dos juegan con la palabra del creador pues resulta que la discrestiana y me refiero a doña rosa ex de ribera nos contó a todos a todos nos contó ay cállate los cinco muérdate la lengua te lo he dicho 50 mil veces dentro de mi transmisión no digas nada porque todo puede ser usado en tu contra y el día de hoy vamos a usar una parte en la contra de ella bueno pues resulta que la discristiana en algún momento dentro de su vida se fue a ver a visitar al brujo si porque dice que don pedro ribera estaba embrujado que estaba enfermo que no se recuperaba y después de haber ido al brujo ese brujo le dijo que si tenía brujería y que no lo podía curar pero si esta se fue al cine no por con el viejo entonces pues que se va a ir al brujo no ay ojalá que el brujo no la haya puesto en el rin de las cuatro perillas porque aquí cuando se han ido algunas allá las huaringas donde están todos los brujos en perú el brujo se las ha comido con todo y zapatos y han tenido también que acostarse con el brujo para que se le haga realidad de que el amor prohibido vuelva acaso me pregunto doña rosa de ribera también tuvo que acostarse con el brujo ay no sé piensa mal de acertar si se fue al cine no por con el marido todo puede suceder mejor dicho con el ex marido don pedro ribera contado por ella misma dentro de su programa llegó donde el brujo para saber si el brujo lo podía curar a don pedro él le dijo que no podía curarlo le sacó plata y lo mandó con otro brujo que era el primo hermano de él o era el machacante del brujo no sabemos lo manda donde el otro brujo y ella se fue al que supuestamente es más peligroso o sea aquel que mata gente fue para que cure a don pedro ribera porque supuestamente le habían hecho brujería no entonces ella se lo dijo a don pedro ribera que tenía brujería y que por eso estaba enfermo y don pedro ribera me asombró cuando dijo que parece que no creía dijo no yo no creo en esas cosas o sea más cristiano don pedro ribera que ellas que leen y practican supuestamente la palabra del creador entonces ella no quiso le quiso dar unos brebajes a don pedro ribera y don pedro ribera no quiso así que en contra de su voluntad de don pedro ribera ella le dio una serie de pociones supuestamente para que se cure pero que podemos esperar si ahorita siendo cristiana vende un aceite que hasta ahora no tocas el tema toca el tema toca el tema porque no lo tocas porque no dices algo porque eres una cristiana convenida y porque crees que tú puedes agarrar a Dios de los huevos y porque crees que los puedes agarrar de estúpido y porque crees tú que él puede ser burlado pero te equivocas mi amor él no puede ser burlado definitivamente entonces que vamos a esperar si vende el aceite que es lo que dice la palabra para ganar dinero inventando que va a curar una serie de males cuando la biblia no dice eso en ninguna parte que lo tienes que vender para hacer eso lo tienes que regalar y tienen que ser las personas que tienen experiencia dentro de la palabra y que se han dedicado a Dios por muchos años pero ella lo hace pues a su manera contradiciendo lo que dice la palabra del creador del creador ¿no? ¿cómo llegó a ser cristiana? según ella dice que ella llegó a ser cristiana por medio exactamente de la brujería imagínense ustedes por ahí llegó ahora entendemos todo porque es así tan desubicada pero no solamente eso según ella le compartió a su hijo el pastorcito guaracino que es otro sinvergüenza que usa la biblia y la iglesia para estafar a los cristianos dentro de la iglesia y tener plata para poder tragar dice que le dijo tu padre está siendo embrujado y el pequeño seguramente le dijo a ella pues no pues ya cuando Dios venga lo va a curar y la otra atrevida ¿no? le dijo ¿y cuánto demonios va a venir? o sea ¿quién eres tú para decirle a Dios cuándo va a venir? a él se le da la gana de venir en el año 30 mil millones de no sé qué a Dios se le da la gana y Dios viene cuando él le da la gana nadie le va a decir cuándo tiene que venir ni nadie le va a decir a Dios qué cosa es lo que tienes que hacer lo que tiene que hacer para terminar el episodio el espiritismo según estas dos la brujería es peligroso son cosas peligrosas y es verdad son cosas peligrosas así como estas dos son peligrosas en YouTube para el público que las oye si esta de tal palo tal astilla por supuesto ¿qué les puedo decir? ¿esperamos algo bueno de estas dos? particularmente yo desde aquí no espero nada nada